Buenas tardes amigos, finalmente Anderson Boscan decide romper el silencio en estas últimas horas le han dado con todo por la filtración de chats que hizo la fiscalía en donde él hablaba con Norero en una relación que la fiscal ha dicho era muy íntima recordemos que Boscan también sacó documentales, vídeos, trabajos periodísticos con Norero y tuvo tanta información, incluso Norero le había confesado que si algún día lo cafetean él tendría que sacar luego de un tiempo información relevante pero la cuestión aquí es ¿por qué con unos sí y con otros no? respuesta que la fiscal general Diana Salazar no se atreva a dar hasta el momento recuerde amigo estar suscrito al canal, seguirme en la página para que no se pierda ningún detalle de lo que acontezca a continuación Anderson Boscan rompe el silencio y habla todo en su respuesta a Diana Salazar amigos y ser periodista es ser sobre todo periodista es ir sobre todo detrás de cualquier información cueste lo que cueste a veces arriesgando más de lo que uno debe a veces poniendo incluso el pellejo en juego en las últimas horas se han hecho públicas comunicaciones que sostuve con Leandro Norero acusado de narcotráfico y finalmente asesinado en octubre del 2022 esas comunicaciones no eran un secreto que teníamos comunicaciones con el señor Norero lo contamos nosotros pero creo que tengo la obligación de contarles la historia completa ¿sabes? en el 2021 cuando en este país todavía no se hablaba de los niveles de violencia que hoy se nos hicieron normales y que permiten que el asesinato de cuatro o cinco niños en la ciudad de Guayaquil sea una historia de un error y no el retrato de un horror que es lo que al final es decidimos que había que contar una historia y es la historia que los medios de comunicación del Ecuador no se atrevían a contar empezamos a buscar formas de contactarnos con un mundo que no es el nuestro y al que naturalmente los periodistas no solemos tener acceso es el mundo del crimen organizado en esa búsqueda hicimos y logramos varios contactos entre esos contactos con líderes de agrupaciones criminales que se encontraban en prisión y esos contactos nos llevaron a conocer a un personaje que se hacía llamar el mejor amigo de Jota sin nombres sin apellidos ese mejor amigo de Jota quería decir el mejor amigo de Rasquiña el líder de los choneros que fue asesinado diciembre del 2020 espero que la memoria no me engañe ese mejor amigo de Jota era y lo sabríamos luego Leandro Norero se presentó como una persona que había estado formada en la calle como un nieta reivindicado según sus palabras como un tipo que conocía la calle porque creció en la calle que admitía que había robado traficado dicho todo lo que en la calle se enseña estaba muy orgulloso de haber participado en un proceso de pacificación y cuando nos conoció nos aseguró que lo que estaba por venir era una guerra que la muerte de Rasquiña como finalmente terminaría sucediendo iba a generar una pugna de poderes por determinar su sucesor porque el Ecuador era entonces controlado por una sola banda que era la que los medios reportaban y nadie estaba mirando todavía lo que estaba sucediendo fue el trabajo de investigación de este medio de comunicación el que le dijo al país que aquí no había una sino 10 bandas que esas 10 bandas estaban vinculadas al narcotráfico que se habían dividido territorialmente el Ecuador quedándose unos con Esmeraldas otros con Los Ríos otros con Quito y Chincha Guayas fue ese medio de comunicación y ese proyecto que llamamos Paz y Plomo un intento de hacer periodismo de inversión que es sumergirse en un mundo que no es el suyo para tratar de entender sin prejuicios qué es lo que sucedía tomamos así la decisión un pequeño equipo algunos de ellos aquí presentes de ir a donde no se había ido nunca al interior del mundo criminal y eso nos permitió contarte en una serie de documentales que por cierto alcanzaron 6 millones de personas en un país de 17 millones de habitantes cómo la policía no tenía acceso a las cárceles lo hicimos sí bajo el permiso del Estado que nos permitía ingresar a las cárceles el permiso lo dio entonces Fausto Cobo director de las NAI pero también lo hicimos bajo la venia porque así eran las condiciones de las distintas bandas del mundo criminal porque el Estado te permitía entrar pero eran las bandas las que te permitían salir y para hacerlo como había una división de al menos 7 bandas en las cárceles tuvimos que pedir autorización a todos y el corazón se nos hacía chiquito porque evidentemente uno no está acostumbrado a estas cosas y porque cualquier palabra cualquier dejo cualquier interpretación podía ponernos en riesgo como a la final y ya les contaré nos terminó poniendo a partir de allí entendimos que el Ecuador tenía una nueva realidad una realidad donde el crimen organizado y el narcotráfico eran actores en la mesa ¿saben quiénes se enteran primero de los cambios de mandos en las fuerzas armadas y de la policía nacional? pues el crimen organizado entonces descubrimos que muchos de los generales de los coroneles tenían bandos y bandas y la forma de saberlo era hablando con la gente que los dominaba esa es la triste realidad del Ecuador he visto muchas críticas en las últimas horas con relación a las conversaciones con Norero que la fiscalía ha señalado que me lo ha dicho a mí la propia fiscal no constituyen un delito entiendo que la fiscal no está queriendo poner esto en debate de si es o no un delito está queriendo poner en debate de si la contaminación del narcotráfico llega a áreas por fuera de la justicia que es lo que hoy investiga yo creo que sí ¿es la posta aparte de eso? por mirarlos a los ojos y decirles que no había mucha sorpresa ayer porque tratara de hermano a Norero por cierto es un genérico que tiendo a mal utilizar pero una explicación un periodista es una persona que recibe información de distintas fuentes las fuentes no son buenas o son malas son fuentes y todas entregan información sesgada cuando la policía nos cuenta algo hay un interés cuando un ministro nos cuenta algo hay un interés cuando un presidente nos llama y nos cuenta algo hay un interés y cuando un criminal nos cuenta algo hay un interés la habilidad del periodista es saber cuando ese interés confluye con el interés público es decir cuando esa noticia es más importante para la audiencia que para los intereses particulares de la fuente luego un proceso de verificación de contratación y todo lo que demanda este oficio ¿por qué una fuente va y te cuenta algo? poniendo en riesgo su vida si es un policía como tantas veces ha ocurrido ¿por qué una fuente va y te cuenta algo si es un funcionario de tercera categoría en un ministerio que cree que su ministro o ministra está cometiendo una irregularidad? pues porque confía en ti ¿y cómo confiar en alguien que no conoces? generando muy rápidamente una conexión y una afinidad es entonces cuando los periodistas somos pseudo psicólogos y cuando tenemos que tratar de que esas relaciones sociales sirvan luego para nuestro ámbito profesional por eso las afinidades por eso la fuente cualquiera que ustedes me mencionen les puedo dar características de su familia características de su vida personal porque hay que entender primero a la persona si no te conviertes en uno de los periodistas que hay muchos que utiliza a las personas si tú me das a mí el nombre de otro narcotraficante de Rubén Cherres también Fuente Nuestra yo te puedo contar cómo era Cherres las bromas que le gustaba hacer lo timorato que era el problema de espalda que tenía porque le fallaba uno de los discos y milagrosamente podía caminar porque su columna estaba separada esas no son cosas que te cuenta alguien si no desarrollas afinidad y si no te cuenta eso luego no te cuenta la trama de corrupción propia o ajena que ha visto o en la que ha participado dependiendo del caso hubo gente sorprendida por una frase en la que yo le digo al señor Norero necesito información de corrupción aduanera porque hay gente que realmente no entiende cómo funciona el proceso pero si tú estás investigando las aduanas en las aduanas solo se mueven dos cosas narcotráfico y contrabando si le preguntas a una fuente de este nivel por ese tema la frase de no me interesa narcotráfico y contrabando tiene una sencilla explicación yo soy fan de tener la cabeza pegada al cuello sé que para algunos será raro pero a mí me gusta mucho que no me maten y por lo general tú no le dices a un narcotraficante estoy investigando el narcotráfico como por lo general no le dices a un corrupto estoy investigando corrupción sino que vas y preguntas por ciertas cosas por ciertos detalles y en el 90% de los casos cuando el corrupto habla está intentando joder a otro lo que luego tiene que hacer el periodista es verificar que ese intento tenga asidero en la realidad tenga documentos de respaldo y es lo que hicimos yo sé que a este país le gustan mucho los escándalos y lo sé porque vamos ¿quién como yo para haber vivido escándalos? pero también es verdad que en este país hay gente que aprecia el trabajo que hemos hecho y que sabe que antes de nuestro trabajo el narco no era un tema en los medios de comunicación que antes de nuestro trabajo las caras de los líderes de las bandas ni siquiera tenían rostro no tenían nombre y sabe que provocamos una discusión pública valiosa profesionalmente valiosa profesionalmente ha valido la pena personalmente no lo sé ya mirando ya mirando hacia atrás tengo 32 años no se dejen engañar por estas canas 32 años y los últimos 3 o 4 he vivido bajo custodia permanente por amenazas permanentes y cambiantes con riesgos de atentado de entre 90 y 92% y durante los últimos años mis hijas no han pisado un parque y rara vez nos verán en familia en un evento público y durante los últimos años uno se ha tenido que acostumbrar a vivir como un Roberto sabiano cualquiera vale la pena vale la pena personalmente vale la pena haberse enfrentado a un gobierno mezclado con una mafia vale la pena haber denunciado tantos ministros que terminaron perdiendo sus cargos y juraron venganza vale la pena haber señalado tantos asambleístas corruptos vale la pena haber señalado tantos policías corruptos profesionalmente sí personalmente estoy convencido de que en este país se aprecia poco ahora uno no hace las cosas en este oficio por la recompensa del aplauso o el aguchero me hubiera hecho actor o alguna cosa así que además me gustaba si lo que me preocuparon fueran los aplausos pero no es el caso me hice periodista porque creo que vale más la verdad y vale más una población informada que la comodidad esa fue la respuesta de Anderson Boscan usted amigo le cree a Boscan o a la fiscal Diana Salazar nos vemos en un siguiente video y no se olvide dejar su me gusta para que más ecuatorianos vean este video y no se olvide no se olvide no se olvide Gracias por ver el video.